¡Eres malo Karimba! ¡Eres malo! ¡Eres malo Karimba! 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 ¡Eres malo Karim Oh no, me quedo ciego si escapó el color, ya no me toca ahora más el sol, cada latido dice aún si aún, el amor. Oh no, después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena, que se fue, 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 se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar, se te olvidó que el cielo cae a cachos y no estás, se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puedo amar, se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar, se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más, se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar, se te olvidó decirme como un tempo de unidad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te queremos, Cali! ¡Te queremos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!